Desde hace algunos meses Eleazar Gómez ha estado grabando la exitosa telenovela que pasa por televisa llamada La Mexicana y el Güero. Pero ahora lamentablemente no ha sido su trabajo en este melodrama lo que le ha llamado la atención a los medios de comunicación. El inolvidable Mateo de Atrévete a Soñar se encuentra en el ojo del huracán, luego de haber sido detenido el pasado jueves, después de haber arremetido físicamente en contra de su pareja. Ahora, Zoraida Gómez, hermana de Eleazar, siempre ha sido muy unida al actor y es en este video donde te vamos a platicar cómo ella ha respondido a todo lo que está sucediendo con su hermanito. Eleazar empezó su carrera de actuación apenas siendo un niño y después de 20 años de trayectoria se ha posicionado como un gran actor en México. Eleazar es hermano de la también actriz Zoraida Gómez y algo que muchas personas no se habían dado cuenta hasta ahora es que ambos han compartido melodramas como rebelde. Y cuando me enamoro. Y es que físicamente no se parecen tanto, que a veces uno puede llegar a pensar que ni siquiera son familia. Zoraida quien interpretó a la famosísima José Luján en la historia de Anaí, Dulce María, Alfonso Herrera y compañía. Debutó hace apenas unos cuantos meses como mamá. Noticia que tenía extremadamente contento a Eleazar, tal cual lo evidenciaban en redes sociales. A través de una fotografía que compartió el actor, pudimos ver cómo le daba un tierno beso a la panza de su hermana. Desde niños, Eleazar y Zoraida tienen una relación muy, muy cercana. Por lo que en estos momentos, debido a todo lo sucedido con el actor, muchos le han estado preguntando a la actriz qué es lo que piensa al respecto, cuáles son sus declaraciones. Inmediatamente que la empezaron a escribir a través de redes sociales, Zoraida desactivó todos los comentarios de sus fotos, los cuales ahora son limitados. Si tú te metes literalmente a cualquier fotografía, podemos ver que solamente dicen cosas buenas, hay emojis y bastantes likes. Como si alguien estuviera borrando todo lo relacionado con Eleazar. Zoraida estaba viviendo como quien dice la mejor etapa de su vida. Sin embargo, tras la detención de su hermanito, la actriz ha permanecido total y completamente fuera de los reflectores. Hasta hace unas cuantas horas. Ella envió un mensaje después de no haber compartido absolutamente nada. En su cuenta de Instagram, únicamente publicó una fotografía que decía, fe, y un emoji de corazón. Muchos de sus seguidores, a pesar de que la fotografía no dice, pues nada más que una sola palabra, han empezado a especular que apoya al 100% a su hermano. Tras toda esta polémica, tanto los comentarios de Zoraida como ahora los de Eleazar han sido desactivados. Pero eso no impide que las redes sociales de las demás personas se llenen de comentarios y críticas hacia la familia. A pesar de esto, la familia de Eleazar no ha mencionado ni una sola palabra de cómo se sienten al respecto. Obviamente mucho se dice que Zoraida no tiene nada que ver. Ella no va a pagar por las acciones de su hermano. Pero algo que sí tenemos que mencionar, es que cuando se dio a conocer esta lamentable noticia del conflicto entre Eleazar y Stephanie, Zoraida fue muy, muy criticada en redes sociales. Por tal motivo desactivó los comentarios. Varios medios de comunicación aseguran que ella, en el estado que está tan avanzado de su embarazo, lo que menos le conviene es estar envuelta en esta polémica, por lo que muchas personas han pedido que definitivamente no la metan. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que en algún momento Zoraida diga algo al respecto? ¿O mínimo que dé algún indicio de cómo va el caso? Ya sabes que en estos videos lo que más me gusta leer son tus opiniones. Esto fue Famosas de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de que Zoraida desactivó sus comentarios? ¿Por qué crees que la gente le está criticando a ella también? ¿Crees que en algún momento la familia de Eleazar le dé alguna declaración a medios de comunicación? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, no te olvides de activar la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todas nuestras publicaciones. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.